Da bastante miedo eso de salir en séptima posición en USA International Speedway, estamos en iRacing, seguimos por supuesto con los rookies en el oval aprendiendo poco a poco, hasta ahora había salido siempre en este circuito tercero o cuarto, así que bueno, aquí imagino que habrá bastante más lío, pero bueno, se hará lo que buenamente se pueda. Bueno, a pesar de estar en la serie de rookies, estamos digamos en la zona más alta posible, supongo que la gran mayoría de estas a las somos ya clase D, a pesar de ser la categoría rookies, hay varias mangas, así que bueno, aquí normalmente sí que nos solemos dividir entre rookies y clase D, que bueno, seguimos siendo al menos yo novato, pero no es lo mismo que la gente que ha hecho una, dos, tres, cuatro carreras, que al final pues eso es bastante más caótico normalmente, aquí no hay gente tan, tan, tan primeriza. Hay gente primaliza como es mi caso, pero no tanto. Allá vamos. Me he quedado encerrado con este, lo ha hecho fatal y me he quedado encerrado, qué rabia, me podría haber pasado fácil, pero... Guau, qué lento va este, ¿no? Me cago en diez. Flúen Sangre en completo Fue Fue Outsadas. Outsadas. Está siendo agresivo, es que le están pasando todos, va lentísimo, rozando el muro. Ah, vale, ya sé quién es el que tengo atrás, es demasiado rápido, pero es que nunca clasifica, cago en 10. He hecho aquí cuatro carreras y creo que las cuatro me he encontrado con lo mismo, con este hombre. Es mucho más rápido, pero es que sale atrás y no sé por qué. Es que da mucha rabia a mí, es que no le encuentro el sentido a esto, joder. Si quieres hacerte el héroe, vete a Seto Corsa, no sé, es que... Yo estoy yendo fatal, muy lento, muy lento. Sí, yo me he encontrado en el piso y yo me he encontrado en el piso y pensé que sería una cosa muy lenta. ¡Gracias! No hay nada ¡Uy, qué cerca he pasado de él! que cerca he pasado de él No, 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 no. No, 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 no. Lo que digo, es mucho más rápido, pero no sé. Es que complicas mucho la asistencia a todo el mundo haciendo eso. Al menos parece que con estos dos puedo luchar. Estos dos que tengo delante. Oh, los dos nos hemos dado. Yo más suave que él, creo. Ha sido un toque muy leve, así que no hay problema. Y por cero, por supuesto. Pero cuidado, que eso es un aviso. Eso es un aviso. ¡Quieto! ¿Dónde vas? A ver si lo puedo aprovechar yo ahora esto. Car outside. Keep low. Clear outside. Pues nada. No he podido. O sí. Car outside. Clear outside. ¡Qué difícil es! Acá está doblado. Al parecer ha dejado pasar a todos. Sí, está dejando pasar. Que bien ha salido ahora. Car outside. Clear. Estoy perdiendo la vida. Outside. Clear. Thanks, pal. No soy capaz. No soy capaz. No soy capaz. A ver si aprovecho los doblados. A ver si aprovecho los doblados. Esto es doblado. ¡Madre mía! ¡Cómo he andado ahí! Clear outside. Pues nada. No he sido capaz tampoco. Eso sí, eh. Lo estoy intentando con todo, eh. Keep low. Lo estoy intentando con todo. Keep low. Slow car. Down low. Clear outside. Car stop. Down low. ¡Uh! Pues este coche es de los primeros, eh. Uno menos. Al menos el que ahora es cuarto no se ha ido mucho, el coche rojo ese. No me lo puedo creer. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte, joder! ¡Qué mala suerte! Lo tenía huevo ahí. ¡Ah! Dios, qué dolor. Garrett, qué dolor de huevos eres. Car stop. Down low. Ahora sí que se nos ha ido bastante el rojo. Me cago en 10. No se va a estar para ver toda la carrera o qué? Car stop. Down low. Pues sí, mandar erices, eh. Espero que al final desaparezca solo, de verdad. Outside. Clear outside. Outside. Car stop. Down low. Stay low. Go high. Go high. Keep low. It's 3,000 out there, T. Next time I'm stepping in there when he says go high. Outside. You can just do what you want to do. Stay low. Stay low. You're in fifth. Well, he is in fifth. Clear outside. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Dios, lo que me ha costado. Igual he estado 20 vueltas detrás de él. Madre mía. Lo que me ha costado. Pero ya me parece a mí que para pegar a ese... Hombre, tiene un doblado ahí. Sí. 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 Es muy pesados. Me parece a los comentarios del director, de verdad. Cojones. Uy, este es nuevo, ¿eh? Este es otro. O es el mismo, pero se ha empezado a mover. Tengo dos doblados pegados delante. Gracias. Pues me he acercado bastante, ¿eh? Al rojo. Aunque solo quedan diez vueltas ya. Vamos, déjame pasar ahora a número nueve. Gracias. Por cierto, no cuesta nada dar las gracias cuando alguien te deja pasar, de verdad. Se sienta bien, joder. Igualmente, aunque llegue, va a ser muy tarde ya. Car stop, down low. Uy, ha perdido bastante, eh Ha perdido bastante, le tengo ya rebufo Oh, Dios, que mal Me va a pasar ahora, Randall, Randall, por favor, eh Gracias Igualmente, es que no tengo vueltas ya, joder Quedan cinco vueltas solo You've got five left to go Car stop, down low Me voy a pegar el guadal de la vuelta 40 ya Uy, se ha ido larguísimo ahora él Se ha ido larguísimo You just got the white flag, that means one more lap to go Pues eso, me van a faltar un par de vueltas para al menos intentarlo, eh Cago en diez, qué rabia, qué rabia Necesitaba al menos cinco vueltas más para tener algún tipo de opción, desde luego Pero oye, ha sido una carrera muy divertida, menos para mí Quinta posición Saliendo séptimos, coche número siete, así que perfecto Cero incidentes, aunque ha habido un par de, bueno, de hecho, creo que tres o cuatro car contacts por cero Pero bueno, son bastante normales, creo yo, en estas carreras Y mientras sean por cero, pues todo perfecto Aunque quiero ver ese adelantamiento que le he metido tras más de veinte vueltas A ese hombre que no me ha dejado hacer absolutamente nada El adelantamiento ha sido la vuelta 27, me parece Así que vamos a ver desde la 25 a la 27 Vamos a verlo desde aquí Vuelta número 25 Total, son vueltas de menos de medio minuto Así que no vamos a tardar mucho Y el primer intento que he hecho ha sido muy bestia Me he metido muy a lo loco Creo que ha sido en la siguiente curva, me parece Es que nada, no había manera, no había manera Dios, cómo derrapaba El tema de no pisar el peralte creo que es muy, pero que muy peligroso Porque el coche pierde bastante tracción Ha sido la siguiente curva, sí Cuando me he metido, vamos Para intentar ganarle el interior, aunque sea para que se asustara un poco Y no pudiera meterse para adentro Aunque sabía que no iba a poder pasarle a la primera Y no, que tampoco ha sido Pues habrá sido la siguiente, pero vamos Diría que tanto no había tardado Ahora sí, ahora ha sido Ahí sí que estaba pegado, vamos Ahí sí que estaba pegado de verdad Y aquí le he dicho, señor Déjeme de una puñetera vez el interior Aún así, él aquí ha salido mucho mejor de esta curva Es lo que tiene ir por fuera, ¿no? Que tienes más velocidad Pero esta vez ya tenía Tenía ya Bastantes papeletas para llevármelo Y aún así me ha aguantado muy bien, ¿eh? Y de nuevo Saliendo más rápido Aquí ya en paralelo Esta vez ya adelante Y por fin Le he conseguido pasar Qué rabia, ¿eh? No haber tenido 5 o 10 vueltas más para intentar Un movimiento sobre el cuarto Pero bueno, oye Lo cierto es que me ha matado, ¿eh? Esa primera mitad Bueno, más de mitad de carrera Me ha matado Porque era bastante más rápido Pero es que no he sido capaz No tengo ningún tipo de habilidad Para buscar adelantamientos Y bueno, en fin A ver si poco a poco vamos mejorando Y en breve ya nos veremos Con coches más serios En circuitos más grandes Pero yo me lo estoy pasando muy bien en este En el de Charlo Hombre, era bastante más aburrido Porque había que ir siempre a tope O prácticamente siempre a tope Pero este ya tiene bastante más técnica Y sí, será siempre girar A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Pero tiene su miga, ¿eh? Creedme, tiene su miga Supongo que, hombre Hay más diferencia, ¿no? Lo que es a nivel de pilotaje Y de verlo como espectador En carretera que aquí En carretera, digamos Que es más divertido verlo Que no vale Eso es bastante normal Digamos que la diferencia Que hay de emoción En una carrera Pues no es tan grande Entre lo que es el pilotaje Y ser espectador en carretera Cuando hay, digamos Curvas más variadas No sé, peleas más Más propias de eso De carretera Que aquí Aquí pues sí que se puede hacer Bastante más aburrido El tema de ver 20 vueltas Exactamente en la misma situación Pero claro Cuando estás en el volante Creedme que no No es tan sencillo No es tan sencillo Por mi parte Poco más Nos veremos con más vídeos Muchas gracias Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!